¿Qué pasa con los parados? Lo que se llama la renta mínima de inserción, que es el último escalón de protección que pertenece a las comunidades autónomas. Y esas rentas mínimas de inserción en algunas comunidades, como el País Vasco, supongo que porque tiene el doble de financiación per cápita que otras, pues es relativamente generosa. Y en otras comunidades, como donde se necesita más, Extremadura, pues las condiciones de acceso, de duración, la cuantía de la renta mínima son mucho peores. Por eso proponemos que esas rentas mínimas autonómicas sean similares en todo el territorio español, en cuanto a duración, cuantía, porque nos parece una discriminación brutal que el parado que ya pierde todas sus prestaciones tenga un tratamiento tan distinto en función de la comunidad en la que vive. Hay bastantes más medidas, creo que ya me he extendido demasiado. Os animo a mirarlas en el documento que os hemos dado. O, aunque no es el programa electoral, si queréis profundizar en los temas, vamos a presentar esta semana un libro de la Fundación Progreso y Democracia con nuestras propuestas de política económica. Se nos suele decir que no tenemos programa económico. Bueno, es un libro de 300 páginas con nuestras propuestas en el Congreso de los Diputados, que habitualmente han votado en contra tanto el PSOE como el PP.